Esta rola está inspirada en una gran mujer, la mejor de todas Mira nada más, todo comenzó así Fue un día en la mañana cuando la conocí Si más no recuerdo fue el 28 de abril El primer día donde la vi comenzó a pasar el tiempo Y pronto pasó el primer año seguido del segundo Y para el tercero me presentó ante Dios Dándole gracias desde el fondo del corazón Para el cuarto año comenzaban las travesuras Para el quinto año comenzaron las aventuras En el preescolar seguido de los regaños Pero eso no importó, gracias a eso me enseñaste lo correcto Cuando cumplí los seis años empecé a asistir a la escuela Todos esos seis años se me fueron de volada Yo te escribo solo para ti Yo que siempre estás ahí Yo sé que seguirás por mí Y siempre tengo ganas de enseñar Tú me abrazas y se ve Y se ve Al llegar a sexto me puse a pensar contigo Lo que sería de mi vida cuando sea grande Dijimos a lo mejor un gran doctor Un minero o algún ingeniero Pasé a primero de secundaria y empezaba a madurar Y a cambiar mi estilo de vida Me quise descarrizar y me mantuviste derecho En el camino para el segundo ya no era igual Era un poco más rebelde Pero eso me enseñaba cada día más a valorarte Y aunque sé que en todos esos trece años Tuvimos varias peleas por varios motivos Porque no hacía caso O porque sentías que te partía el corazón en pedazos Yo te escribo solo para ti Yo que siempre estás ahí Yo sé que seguirás por mí Y si tengo ganas de enseñar Tú me abrazas y se va Y se va Pero eso es lo malo Pues no puedo hacerle eso A mi primer amor Todo mundo ya sabe De quién hablo yo Y si no lo sabe Deje se lo digo Hablo de mi madre La mejor de este mundo Más bien del universo Porque hasta hoy No hay otra que la supere Ella lleva catorce años Sacándome adelante Sin ayuda de mi padre Bueno, esa es otra historia Que no debo contarles Pero aún así te quiero agradecer Porque siempre estás Sin importar en el problema en el que esté Siempre te encuentras para apoyarme Bueno, eso fue todo Solo quería agradecerte Por todo este tiempo que has estado a mi lado Y por el tiempo que falta Es el MC Van En la sección 4 Estudios Producciones por el Esparza 2015 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.